Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida a la conferencia Selección y Bibliotecas Revit de productos HVAC. Antes de comenzar queremos invitar a los participantes a pasar por los stands y conocer todos los pabellones que tenemos en la feria. Los invitamos también a consultar la agenda académica para que puedan participar de las diferentes conferencias que tenemos preparadas para ustedes allí. También queremos invitarlos a entrar a su perfil y habilitar la opción de red de contactos para que puedan ampliar su red de contactos e interactuar con los demás participantes de la expo. En la tarde de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Felipe Trejos y la ingeniera María Isabel Rodríguez, quienes serán los encargados de dictar esta conferencia. El ingeniero Luis es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencias de la Universidad Pontificia Bolivariana también y tiene una maestría en innovación para el desarrollo empresarial desarrollada en el tecnológico de Monterrey. En el sector del aire acondicionado tiene 10 años de experiencia, la cual se ha enfocado en productos terminados para la difusión y extracción de aire en sistemas HVAC y sistemas de ventilación natural, participando también de la mano con diseñadores y arquitectos en el desarrollo de productos especializados para sus diseños. La ingeniera Isabel es ingeniera mecánica y es desarrolladora de contenido BIM. Le recordamos por favor hacer las preguntas a través del chat, para ello no olviden registrarse y plasmar allí las preguntas. Al final de la conferencia esta será respondida. Sin más, damos paso a los ingenieros Luis e Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Juan Camilo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya después de la presentación de Juan Camilo, les agradezco por acompañarnos en la tarde de hoy. El día de hoy estamos María Isabel y yo haciendo esta presentación para lo que tiene que ver con la selección o la entrada a nuestro nuevo software de selección de producto y nuestras bibliotecas Revit. Listo. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a la presentación. Ingenieros, disculpen, antes de comenzar, si por favor podrían darle en el botón ocultar para que esta barra no nos interrumpa la presentación que van a mostrarnos. Gracias. Adelante. Listo. Perfecto. Bueno, entonces iniciamos con la presentación. Vamos a hablar primero de las familias Revit, una parte del software de selección Laminaire y continuamos con el tema de las familias Revit. Correcto. El objetivo de la presentación es el contexto normativo de los desarrollos BIM de la Laminaire, el software, la aplicación del software de selección y la demostración, el acompañamiento de la Laminaire a través de estas herramientas y las salvedades y consideraciones de las mismas, con algunos ejemplos prácticos. Y el objetivo general es ayudar a ustedes, los clientes de Laminaire, a cumplir con los requerimientos de diseño, ejecución, entrega de sus proyectos en un entorno BIM, apoyando su selección bajo los criterios del software de productos Laminaire. Ok, Isa. Hablando de este tema, cuéntanos cuál es ese contexto bajo herramientas BIM y esa ayuda que podría brindar Laminaire a sus clientes. Ok. El contenido de esa ayuda es la normativa aplicable a los atributos detallados de un dispositivo o un elemento constructivo representado virtualmente. Me explico. Las familias cargables Revit desarrolladas por Laminaire se acogen a unas especificaciones catalogadas en el estándar del Biporium para el nivel de desarrollo de la especificación. Tal vez varios de ustedes o algunos no conocen esta normativa, así que en esta oportunidad tendrán chance de tomar nota y anotar palabras claves. Listo, Isa. Y de esas palabras claves y conceptos, ¿cuáles consideras que son los más relevantes para tener en cuenta durante esta presentación? Bueno. Entre palabras claves y conceptos voy a referirme a tributos y cualificación de los niveles de desarrollo. Uno es representar gráficamente la cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación de un elemento y que esos atributos se puedan medir directamente en el modelo BIM. Ahí estamos hablando de un nivel de desarrollo de la especificación 300. Segundo, que la geometría pueda permitir una detección de colisiones. Estamos hablando de un nivel de desarrollo de la especificación 350. Tercero, permitir la comprobación de marca, modelo, dimensiones en obra a través del uso de la geometría 3D. Es decir, que al utilizar una familia descargada de la página de Laminaire con la misma referencia y tamaño de la que usted tiene en obra, puede garantizar que el elemento real es el mismo que usted tiene representado virtualmente. Ya después la Laminaire le puede suministrar información para gestión de activo de instalación, como es atributos de fabricación o garantía. Ya estamos hablando de un nivel de desarrollo de la especificación 500. Aquí, hasta que voy a hacer un paréntesis, y hemos visto los desarrollos que hace la Laminaire en el aspecto de ejecución y verificación de una instalación. Sin embargo, la Laminaire ha desarrollado una herramienta que permite dar acompañamiento a sus clientes desde la parte de diseño. Aquí, entonces, paso el mando al ingeniero Luis Felipe. Listo, gracias, Isa. ¿Me dan, por favor, acceso a la pantalla? Les voy a dejar de compartir. Un momento, por favor. Listo. Ahí ya vemos. Se ve el PowerPoint. Listo. Se ve haciendo diapositivas. Ahí sí. Correcto. Listo. Bueno, todo este mundo de BIM, digamos que dentro de lo que va ha corrido o desde hace varios años, todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, pues se ha venido dando en un aspecto y más en un aspecto en el cual toda la gente quiere tener colaboración en diferentes especialidades. Y con eso, digamos que nosotros queremos estar también a la vanguardia, haciendo que todos nuestros productos también puedan ser compartidos, especificados y puestos en los proyectos desde los diseños iniciales. Ese es el objetivo o uno de los objetivos principales. Ahora bien, veníamos desde hace algunos meses dentro de nuestros, dentro de nuestras alianzas y dentro de lo que tiene que ver con nuestra planificación estratégica, revisando y verificando cuáles deberían también ser esas herramientas para todos nuestros clientes. Y desde allí venimos también con el desarrollo de software de selección. Entonces la idea es integrar todo lo que tiene que ver con esas herramientas BIM para el trabajo colaborativo y también dar una base teórica para la consolidación del por qué esos productos que se están poniendo en un proyecto son los productos que se deben utilizar para este. Entonces, el día de hoy hacemos el lanzamiento de nuestro software de selección en el cual pues vamos a a practicar el día de hoy. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahí están viendo pantalla, me confirman por favor. Isam. Sí, sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Entramos a la página web de la MinAire. Aquí pues ya tenemos el botón para poder entrar al software de selección. Este es el botón para el software de selección que está en el home y también lo podemos encontrar en la pestaña de soporte. En la pestaña de soporte hay diferentes elementos que se pueden, a los que se puede acceder, que son información de todo lo que tiene que ver con la empresa, su mittals, la biblioteca, el Revit, todos los vídeos técnicos y capacitaciones, blogs, quejas y reclamos y entramos a la parte de software de selección. Aquí en la parte de software de selección, déjenme luego aquí, una reducción un poquito de la pantalla. Vamos aquí a compartir esto y vamos a hacer un ejercicio relativamente corto, pero muy, muy engrandecedor. Entonces, para entrar al software de selección, nos va a pedir unos datos iniciales. Esos datos iniciales que yo los voy a llenar con mi nombre, Luis Trejos. Pongo la empresa desde la cual estoy haciendo la selección, la minaire. Aquí en la región es muy importante porque la región nos dice en todos esos países y regiones donde nosotros estamos. Para modo práctica, yo simplemente voy a escoger Medellín, pero las personas que nos visitan desde Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, tenemos también países como Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile. Y en Colombia estamos en las diferentes regiones, Colombia en Antioquia, la costa Caribe, Colombia, Pacífico, Santander y Zenoquía y en Colombia también en Bogotá como distrito capital. Cada una de estas zonas las atiende personas diferentes. Entonces, la idea es que cuando la persona llegue a hacer la selección de productos, pueda como tal seleccionar esa región y al comercial encargado le va a llegar la información de la selección para poder desde allí poder hacer la cotización de los productos. Voy a seleccionar aquí un correo electrónico. El correo electrónico es importante porque ese correo electrónico es donde va a llegar toda la información que las personas hicieron de su selección y la información que el software como tal le va a enviar a su red. Simplemente para este proyecto le va a poner prueba, pero los proyectos tienen diferentes nombres y de ahí vamos al seleccionador. En el seleccionador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este recuadro en donde lo que vamos a hacer es seleccionar y de acuerdo a este ejercicio que yo traje acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nombres de áreas, tenemos un proyecto, digamos que ese proyecto tiene unas oficinas, unas oficinas tipo A, esas oficinas tipo A, todas tienen las mismas características, son 10. Para esas oficinas vamos a seleccionar o vamos a hacer la selección de difusores de suministro, podemos hacer selección de rejillas de suministro, podemos hacer selecciones de rejillas y difusores lineales, podemos hacer selección de rejillas de retorno. Vamos a hacer simplemente la selección de difusores de suministro. Cuando pongamos los difusores de suministro, vamos aquí a estas pestañas donde a este menú, donde nos dice cuál es la aplicación en la cual van a estar ese tipo de elementos. Decimos que son las oficinas privadas y el software como tal ya nos está limitando aquí para su selección un rango de noise criteria o de criterio de ruido máximo para poder seleccionar el producto. ¿Qué sigue para la selección? Sigue la velocidad de diseño, esta velocidad es la velocidad con la cual la persona de diseño está seleccionando el producto que va, o perdón, la velocidad con la que va el aire en los ductos. Aquí simplemente nos está diciendo que es a 550 FPM. Es un flujo que para un área determinada, digamos que para esta área, estas oficinas son 400 CFM. Las medidas, las medidas, aquí es importante, las medidas del área o del volumen que se quiere acondicionar son las siguientes y ya las traemos como tal desde planos. Cuatro metros de largo, 3.5 metros de ancho y 2.3 metros de altura. Estas son unas medidas X que yo simplemente saqué para efectos de selección como un proyecto. Le damos buscar y el software lo que hace es que me trae un elemento que me sirve para esta aplicación. ¿Qué tipo de elemento? Si yo le doy clic acá, entonces él me trae el sumo tal del elemento al cual estoy seleccionando. Me dice que es un producto LAB que tiene un tiro de 17 pies, un noise criteria de 21. Voy a trabajar con una velocidad de 550 FPM. La presión o la pérdida va a ser de .68 y me dice que la distribución dentro de ese volumen de control va a ser de uno por uno. Es decir, que yo solamente necesito un producto de estos en este espacio para poder llegar a ese confort técnico. Después de que yo dé aquí clic, le voy a dar elegir y el programa me va a preguntar si deseo agregarle el elemento de control o el damper para ese tipo de elemento. Simplemente si yo no lo quiero, no lo tacho. Si lo quiero, lo tacho y le doy continuar. Luego venimos a una pantalla y esta pantalla lo que nos está diciendo es simplemente hay unas oficinas tipo A. Usted seleccionó el producto LAB. Ese producto tiene un damper, es un elemento en ese espacio y el total de productos o el total de áreas son 10. Yo puedo eliminar, quitar, volver a darle otra vez la selección por si me equivoque en algo, etcétera. Entonces seguimos con algo del ejercicio. Luego le doy un nuevo espacio. Voy a seleccionar las las rejillas de retorno para ese mismo espacio. ¿Cuántos espacios son? Son 10. El tipo de selección es rejillas de retorno. Tengo rejillas de suministro, también voy a hacer el retorno. Son unas oficinas privadas, esas oficinas privadas. Después de que yo las seleccione por norma, la norma me dice cuánto es la velocidad con la cual yo debo extraer el aire en un valor mínimo y en un valor máximo. Ya me lo está limitando. Yo voy a hacer una extracción a 550 fps de velocidad y voy a extraer 400 fps. Después de que le de buscar, el software lo que hace es que trae cuáles son los elementos o los productos con los cuales yo puedo seleccionar para poder hacer el retorno del aire en esas oficinas. Entonces si le doy clic, me sale el submittal de la selección del producto, le doy cerrar, lo selecciono y después de que lo selecciono, algunos le ponen un elemento de control o un damper a ese tipo de elementos. Yo lo puedo escoger, no lo puedo escoger si quiero. Entonces si le doy seleccionar o elegir. Aquí lo que hace es que esta base de datos se me va llenando para el proyecto. Dependiendo del número de áreas a las cuales se quiera acondicionar, entonces el proyecto o el listado se me va llenando como tal con los elementos que se van seleccionando. Vamos a mirar la selección de un salón de juntas y en ese salón de juntas pues vamos a seleccionar otro tipo de elementos que son rejillas y difusores lineales. Tenemos difusores y rejillas lineales. Aquí hay una información que nos dice que es el rango en el cual vamos a trabajar dependiendo de las longitudes o las áreas de esos volúmenes de control. Digamos que aquí vamos a hacer este ejercicio con una velocidad en los ductos de 700 FPM. Tenemos un flujo de 800 FPM. Tenemos que esas oficinas, esas oficinas, ese salón de juntas, perdón, tiene un área de 8 por 5 y tiene una altura de 3 metros. Aquí hay algo importante, es la ubicación. ¿Dónde voy a poner yo las rejillas lineales o los difusores lineales? ¿Por qué? Porque dependiendo, dependiendo de la longitud y dependiendo de la longitud del ancho o del largo de la aplicación o de este salón de juntas, pues va a haber una medida máxima y mínima de estos elementos. Para este caso, yo les voy a decir que los voy a poner a lo ancho, es decir, a los 5 metros de ancho y le voy a dar a buscar. ¿Qué es lo que hace el seleccionador? Me trae, me trae como tal, cuáles son los elementos que me pueden servir para esa aplicación. Son muchos. Entonces, ¿qué debo de mirar? Debo mirar si el rango del NC está por encima o por debajo. Por lo general, siempre nos lo va a traer por debajo de los rangos especificados. Debo mirar también el ADPI. El ADPI como tal es un índice que nos mide cuál va a ser como tal el confort que se puede tener dentro de un recinto. Mientras más grande, dependiendo del tipo de producto, ese ADPI va a cambiar y dependiendo del tipo de producto hay un ADPI máximo y mínimo. Entonces, dependiendo de esto, simplemente yo voy a venirla por acá. Tengo difusores lineales de la línea LCD, de 3 ranuras de 3 cuartos, de 3 ranuras de 1 pulgada, de 5 ranuras de 1 pulgada y media. Y aquí me está diciendo cuál es la longitud que yo debo de tener para poder tener el suministro para ese elemento, para ese volumen de control. Voy a seleccionar este producto. El que hay acá me dice que es un LCD de 1 ranura de 1 pulgada. Le voy a dar a elegir y acá me está preguntando si yo le quiero adicionar o no le quiero adicionar plenum a esos difusores lineales. Yo le voy a decir sí. Le voy a adicionar un plenum y le voy a dar a continuar. Miren qué listado se me va llenando. Para seguir, voy a ponerle a ese salón de juntas, le voy a poner su rejilla de retorno. Le voy a decir que voy a decir que voy a hacer la rejilla de retorno. La aplicación es una sala de conferencias. La velocidad con la que voy a hacer el retorno va a ser 600 RPM y ese retorno va a ser de 800 CFM. Le voy a dar a buscar. Como tal vuelve y me trae los elementos o la selección de acuerdo a todos los tipos de productos que nosotros tenemos para retorno. Le voy a decir que voy a trabajar con una rejilla LRF, una rejilla porta filtro, porque quiero hacer como tal alguna inspección o cambiar un filtro, etcétera, etcétera. Entonces le voy a decir que voy a trabajar con este tipo de rejilla y la voy a elegir acá. Después le quede elegir, él me va a decir si me da un damper, le va a decir que sí, le voy a poner el damper y acá se me va llenando con esto. Cuando termina el proyecto, ¿qué pasa? Cuando termina el proyecto, le voy a decir al software, ya terminé el proyecto. Cuando le doy el software, ya terminé el proyecto, él se va a tardar un momentico y luego nos va a decir proyecto finalizado, gracias por utilizar nuestro seleccionador de productos. En minutos recibirás un correo en el correo que estuvimos o que pusimos al principio en el registro con la información de los productos para el proyecto. Le damos terminar y simplemente se acaba. Ahora sí, voy al correo electrónico. Y en el correo electrónico voy a revisar los resultados de la selección. Dentro de los resultados de la selección, me dice, usted hizo un proyecto que se llama prueba. El seleccionador fue la persona o el ingeniero o la persona que está haciendo la selección del producto en la empresa, la minaire. Esa selección la hizo el día tal, a la hora tal. El email de esa persona es ese. Ese señor seleccionó estos productos. Ese señor seleccionó estos productos. Y acá, en la selección, le está diciendo si llevan su damper, cuál es la cantidad de elementos que tiene, la distribución que se hizo, el número de áreas que hay y los elementos totales para cotización por parte del asesor que esté en esa área. Y luego vienen una serie de subtítulos o información técnica que se tiene como para contener del proyecto en específico. Entonces, recuerden, este es nuestro software de selección. Está en www.minaire.net. Ya les dije dónde, si quieren lo recordamos. En la parte de soporte, soporte de selección o en el mismo home, bajamos un poco y lo vemos acá como soporte de selección. Espero lo puedan usar en esta versión de entrada. Digamos que también es una versión donde igual también irán habiendo mejoras, donde también estaremos yendo nuevos productos para selección. Pero la idea es que todos empiecen de una vez a utilizarlo. Y ya que salimos de todo lo que tenía que ver con nuestras citas y guías de selección de productos, pues esta es una nueva herramienta para que ustedes empiecen a utilizar. Y como base para lo que tiene que ver con el desarrollo y con nuestras bibliotecas de productos REVIT. Gracias a todos. Ya puede continuar con la exposición. Gracias, Felipe. Voy a entonces compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, después de esta explicación y considerando que las ayudas que está presentando la MINAIRE dan acompañamiento desde la integración de diseño y selección de productos, medición directa y atributos en el modelo, es decir, un nivel de desarrollo de la especificación 300, detección de colisiones, nivel de desarrollo de la especificación 350, la comprobación de marca, modelos y dimensiones en obra. Ahí ya estamos hablando de un nivel de desarrollo de la especificación 500. Voy a mostrarles desde el entorno BIM la normativa bajo la cual la MINAIRE quiere darles este acompañamiento. Entonces, ustedes se van a su navegador, de preferencia, y le escriben BIM Forum. Aquí ya me aparece. Y en la parte de BIM Forum van a entrar a la página de inicio. Esta organización hace parte de la organización Building Smart. Entonces, pues aquí pueden encontrar mucha información sobre ello, su historia, etcétera. Pero específicamente yo me voy a ir al catálogo del nivel de desarrollo de la especificación. Entonces, aquí, este catálogo le dan aquí descargar y les va a llegar un punto zip. Aquí yo ya lo descargué y es este. Este punto zip tiene dos archivos. Un catálogo PDF y un catálogo en Excel. El catálogo en Excel, ¿qué tiene? Van a ver acá una página, una hoja de inicio. Y van a ver mucha información. Básicamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene elementos estructurales o elementos constructivos de una obra que también están separados por campo disciplinario. Específicamente, para lo que corresponde a aire acondicionado y ventilación, hay una hoja que se llama la hoja de 30. Entonces, nos vamos aquí a la hojita de 30. HVAC. Y van a encontrar aquí otra hoja de todo ese libro. Pero básicamente, ¿qué me dice esa hoja de ese libro? Es, me explica los atributos y los datos que me debía arrojar esos atributos respecto al elemento constructivo en una instalación de aire acondicionado. Entonces, tenemos la parte que es lo de gestión del activo, o sea, la marca, el modelo, el tiempo de garantía, etcétera. Todas las generalidades. Y ya vienen atributos técnicos específicos. Para lo que se refiere a productos láminaires, tenemos dos cosas. Los air terminal box, que son las cajas de volumen variable, y las unidades terminales de aire. Es decir, los difusores, rejillas de retorno, rejillas de suministro. Aquí hay varios atributos. Hay un ejemplo del tipo de atributos. Si es numérico, si es un texto, si es un entero, si es un sí, no, etcétera. Las unidades que se manejan y un ejemplo de ese atributo con los comentarios. Esa información de la información es lo que se llama metadato. Volviendo entonces a la presentación. Isa, una pregunta. ¿Y hay limitaciones o consideraciones que quieras mencionarnos que se deben tener en cuenta para el alcance de nuestras familias? Sí, es correcto. Sí hay unas limitaciones. Bueno, lo primero es que las familias desarrolladas no tienen representados elementos de su gestión al sistema que los soporta. como espárragos, tornillería, elementos de su gestión a ducto. Eso se deja a especificación y representación por parte del usuario. Esos elementos se requieren para un nivel de desarrollo de la especificación 400. Otro punto importante es que el nivel de desarrollo es requerido y acordado por el usuario, por los usuarios de ese modelo. Es decir, el cliente final de la obra, la constructora, la promotora, el contratista, etcétera. Y en resumen, eso significa que estas familias no pretende especificarles si son para un modelo conceptual, un modelado para ejecución o un modelado verificado como el caso de los ASDE. Con las familias, la MinAire lo que se pretende es informar la geometría y los datos asociados al producto en una fabricación estándar. Ok. ¿Y cómo nos podrías traducir eso que acabas de decir de una forma gráfica? Bien. Bueno, aquí por ejemplo tenemos unos símbolos muy comunes. Esos símbolos atienden conceptos. Entonces tenemos diferentes elementos que van en una instalación de aire acondicionado. Eso, en términos de tercera dimensión, se ve algo como esto. Esto es la planimetría que normalmente se maneja indicándome el tipo de elemento que el suministro de aire hace. Y acá pues yo lo veo en un 3D, pero todo es un concepto. Pero si yo quiero avanzar de nivel, entonces aquí yo ya veo esos conceptos, pero, 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 aquí ya tienen la geometría exterior delimitada respecto a elementos reales y algunos elementos de sujeción en la obra. Pero si avanzamos de nivel, aquí ya tenemos no solamente geometrías externas delimitadas o elementos de sujeción a la obra, sino que también hay definición de geometrías internas como este caso, que permiten la verificación en obra del elemento instalado. Por lo tanto, en estos desarrollos no se consideran los elementos esquemáticos porque Reddit ya los ofrece por defecto, ya los tiene precargados y cumplen perfectamente su función. Entonces, la fotografía actual de la construcción, sobre todo aquí en Colombia, que abarca la mayoría de procedimientos es que hay instalaciones que se acostumbra a ejecutarlas con planimetrías. Es algo muy normal. Bueno, sin embargo, al empezar a trabajar dentro de entornos BIM, ya hay coordinaciones que se realizan en tercera dimensión, como es el caso de la detección de colisiones o a nivel documental para gestionar cambios, considerando que BIM implica estar en ambientes colaborativos. Ok, explicada ya toda esta parte contextual, de normativa, de alcance, ya tenemos una parte que es el software de selección de producto. Ahora, explícanos cómo se pueden obtener estas familias Revit de Laminaire y, como dicen, por ahí vamos al pantano. Listo. En el pantano tenemos. Vamos a la página de Laminaire, así como les mostramos en la explicación anterior. Laminaire en el navegador. Aquí les aparece de una en la primera opción. Y vamos a encontrar la página de inicio. En la parte de soporte está el software de selección, quejas, reclamos, capacitaciones, videos técnicos y bibliotecas Revit. Se van a la página de bibliotecas Revit, voy a alejarme y van a encontrar tres secciones. Esta primera que les señalo acá en pantalla es la biblioteca de productos Laminaire para aire acondicionado y ventilación. Esta parte de acá ya es de productos arquitectónicos y diseños bioclimáticos. Y esta parte de acá ya es donde indican los nuevos lanzamientos, que en este caso es el modelo Revit para las cajas de volumen variable. Entonces, en el caso de los de aire acondicionado, ustedes seleccionan el producto que necesitan y le dan descargar. Yo aquí ya tengo unos descargados y les van a aparecer como unos puntos SIP. Entonces, por ejemplo, tengo el difusor LAB y entro al punto SIP que voy a encontrar. La familia RSA Laminaire, la familia Revit, una imagen en PNG que es la imagen ilustrativa donde yo veo el contenido de esa familia y una librería de acabado. En el caso de las cajas de volumen variable, por ejemplo, este, aquí, además de esos ítems que mencioné, tiene un archivo TXT que es el Type Catalog. Cuando una familia tiene varios types, varios diferentes subdivisiones de la familia, por decirlo así, manejan este catálogo en un archivo TXT y este también tiene un descargo de responsabilidad que también es importante que lo lea. Bueno, entonces, cuando lo descomprimen, se sugiere y es una buena práctica que lo descomprima con el mismo nombre, tal cual como llegó el descargable, para que el programa lo pueda asociar rápidamente en dónde están los elementos. Entonces, por ejemplo, me voy a ir rápidamente, por ejemplo, la LSD. Esta LSD tiene tres family types que dependen del tamaño del slot. Este producto, para recordarles, es un difusor lineal tipo slot que tiene media pulgada, tres cuartos de pulgada, una pulgada. Entonces, en las imágenes ilustrativas yo puedo ver las dimensiones que tiene el producto básico en los family types. Bueno, ya volviendo entonces a un proyecto como tal que tenga esto. Yo tengo este. Esto es un ejemplo. Y aquí hay muchos elementos de una instalación de aire acondicionado. Ya hay unos elementos, la min aire, que yo tengo precargados. ¿Cómo los cargo? De entrada es importante que sepan que todas las familias la min aire son non-hostes. Es decir, que no requieren un elemento anfitrior que las sostenga. Es decir, como un muro, un cielo falso, etcétera. Uno las puede cargar en una vista 3D o una vista en planta. Lo otro es que están catalogadas como air terminals, a excepción de la caja de volumen variable. Entonces, cuando ustedes se van en el Project Browser de aquí de Revit, buscan en los families y se van a ir términos y aquí van a encontrar los productos la min aire cuando los cargan. Entonces, por ejemplo, este elemento. Vamos a irnos primero acá. Esta es una rejilla la min aire, es un difusor, que es el LAB tipo S de 4 vías. Entonces, ¿cómo lo voy a ver yo en la parte de propiedades? Bueno, voy a ver primero la pestaña de Construction, donde me va a pedir que le ingrese yo como usuario la medida nominal A y la medida nominal B, ¿cierto? Este producto puede ser cuadrado o rectangular y tiene unas restricciones dimensionales que van iguales que el submita. Y esas restricciones dimensionales van en un keynose que cuando yo me paro aquí en el parámetro, él me dice, por ejemplo, en este caso, la cuadrada va en medida de 6 pulgadas a 30 pulgadas en incrementos de 3 pulgadas. Y si es rectangular, va de 9 a 30 pulgadas. Y para la medida nominal B, me dice, por ejemplo, para la rectangular, que es de 6 a 27 pulgadas. ¿Por qué me restringe el rango para la rectangular? Porque siempre, para que él me la desarrolle, la medida A siempre debe ser mayor a la medida B. Entonces, por ejemplo, esta, si esta es una rejilla cuadrada de 18 por 18 pulgadas, yo digo, ok, necesito que la medida B sea, por decir algo, de 24. Bueno, un punto acá. Miren que aquí no me la cambió. Y me dice, te la estoy dejando de 6 por 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven acá, en las medidas nominales dice default size 6 por 6. Eso significa que si yo indico medidas que no me las hace, el de una se va a ir un tamaño pequeñito por defecto y de ahí no se sale hasta que yo dé una medida que sí sea válida. Entonces, por ejemplo, en este caso ya tiene que ser una medida más pequeña. Voy a decirle, por ejemplo, que sea de 15, a ver si está así. Esta es de 18 por 15. Entonces, mi medida A es mayor que la de B y esta sí me la hace. Bueno, en la parte de dimension voy a encontrar para este producto todo lo que son las medidas del marco, en la parte exterior, la medida del cuello, el tamaño con el que se pide nominal, que en este caso es de 18 por 15. En la parte de mecánica flow, pues la dirección de las flechitas, yo las puedo prender o apagar desde acá. El actual supply y el flow, que es un parámetro preset, es decir, que yo le indico el valor de flujo que me va a suministrar y estos parámetros de acá son los mismos que aparecen en las fichas técnicas y las tablas de ingeniería de la MinAire. Es importante aclarar que estos son los valores de prueba con los que normalmente se presenta el producto para su selección, pero no están ligados al actual supplier flow. Esto es como la información de catálogo que está en la página de la MinAire, en las tablas de ingeniería, y me la presenta acá para que yo la pueda consultar rápidamente. Entonces, aquí me indica el flujo total a unas condiciones de velocidad y a unas condiciones de presión. Y así también para los tiros, nivel de ruido. Y en la parte, ya viene la parte de the other, al final les explico por qué esto no se debe tocar. Y en la parte de los type properties, vamos a encontrar las medidas que son generales para cualquier instancia de este producto en un modelo, el modelo, la descripción y la imagen ilustrativa y la página de la MinAire para ese producto en específico. Bueno, otro producto, por ejemplo, es el difusor lineal, el LSD. Aquí lo tenemos. Este difusor lineal es muy especial porque en este caso, aquí, por ejemplo, cuando yo le doy las dimensiones, le tengo que dar la medida nominal en A y le debo dar el número de slots. Entonces, me dice, la medida nominal en A va en números enteros de 2 en 2, desde 24 pulgadas hasta 72. Y de ahí para adelante, de 73 en adelante, se fabrica en cualquier largo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una que en este momento es de 83.5 pulgadas. Esta sí me la permite, pero si ya son medidas menores de 72 pulgadas, por decir algo de 42, la voy a poner acá. Ahí ya se me reduce. Si yo le coloco un número distinto a ese rango de valores, no me lo va a hacer y me va a bajar la medida por defecto. También le puedo cambiar la cantidad de slots. Por ejemplo, le voy a dejar que sea de 2. Entonces, aquí yo puedo confiar de que este producto es el mismo que me va a llegar. También le puedo cambiar el color de acuerdo a la paleta de la min aire que viene en el descargable, las dimensiones. Y en este caso, ya viene el tema de la dirección. Cuando yo veo este producto, en una vista en sección, aquí lo vemos, y él en la vista en sección me va a mostrar con una flechita que yo puedo prender o apagar cómo la quiero presentar deflectada, que eso para especificaciones más detalladas. Entonces, por ejemplo, si yo digo no, yo no la necesito que me quede mirando hacia la izquierda, la izquierda referida al producto, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso está la flechita, sino que la necesito que me quede suministrando aire hacia el frente, o sea, descargando vertical, él me lo muestra acá. Si yo lo miro en una vista en planta, pues ya me desaparece la flechita porque ya está descargando hacia abajo. También me dice que los datos, los datos de tabla de ingeniería que me puede mostrar acá, están restringidos a las velocidades terminales de 50 FPM o de 100 FPM. Entonces, lo que yo seleccione acá me va a afectar directamente lo que son los valores de tiro. También el actual supplier flow es un valor preset, yo se lo puedo cambiar. Entonces, por decir algo, yo le voy a decir que sea de 900. Se lo cambio. Lo voy a conectar al ducto. Yo le voy a decir que por favor se me conecte a este ducto. Y acá en el sistema, en el sistema browser de Revit, yo ya puedo ver ubicado este producto asignado a un sistema con ese valor de 900 pies cúbicos por minuto. Bueno, o las otras prestaciones en los types, en los type parameters, tenemos entonces lo mismo dimensiones iguales para cualquier instancia de ese producto. En este caso es una de media pulgada de slot. Si yo, por ejemplo, no lo quiero de media pulgada de slot, sino que lo quiero de un slot más grande, de tres cuartos, se lo puedo cambiar perfectamente. Entonces, aquí ya me agrandó. Y la misma información, modelo, la URL, el type, la imagen ilustrativa de este producto, la clasificación Omniclass, etc. Otro producto que también tenemos acá es las cajas de volumen variable, que es esta que está acá. Este producto, además de los elementos que ya vimos, tiene otra característica y es que tiene información eléctrica. Entonces, en la parte de construction, vamos a tener no solamente el tamaño de la unidad de la caja de volumen variable, que aquí me dice que son unidades que van desde 4 hasta 16, y sino que también tengo que especificarle el voltaje al cual voy a alimentar este elemento. Entonces, aquí me dice si yo lo voy a instalar a 120 o a 240. Dependiendo de la información que yo seleccione aquí, aquí me va a cambiar la información que me entrega para la conexión, el voltaje, el tipo de conector, etc. Bueno, aquí es importante el tipo de conector, es que depende también del tipo de caja de volumen variable. En este caso, como es la caja de volumen variable y tiene tres family types, cuando yo lo voy a cargar, digamos que lo voy a cargar desde acá. Listo. Entonces, me voy aquí a donde lo descargué y lo voy a cargar desde acá. Ah, si yo lo descargué bien y tiene el archivo TXT del Type Catalog, él me va a decir, bueno, ¿cuál vas a utilizar? La KMC Bagnet, esto significa el tipo de controlador actuador que tiene integrado, el Bélimo Analog o el KMC Analog. Entonces, digo, no, pues, por ejemplo, el KMC Analog, entonces, bueno, ya me carga, listo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá la Bagnet, la puedo utilizar, la puedo cambiar al KMC Analog, y aquí ya me hace los cambios que me reportan las características de ese tipo de controlador actuador. Aquí ya son parámetros de flujo, ah, no, de dimensionales, perdón. En la parte del flujo, aquí el flujo que me reporta como el Asphalt Supplier Flow, voy a hacer una cotación importante. Este producto está desarrollado con base también a unos criterios de, sobre todo, tener en cuenta que una cosa es el flujo de aire entre elementos en una instalación real y otra cosa es el flujo de la información en los elementos constructivos de aire acondicionado en redes. Entonces, aquí hay un artículo, si quieren vayan tomando nota, es del Acto Desi University del 2008, donde dejan de una forma muy clara cómo se manejan los conectores para un sistema MIP. Entonces, en la página 7 de este artículo, entonces ellos dicen, tu difusor o tu elemento va a entregar aire, pero a cambio va a entregar una información, un parámetro donde me indica el valor de ese flujo de aire. Eso se comunica a través de un ducto y ese ducto va a entregar información a la caja de volumen variable y esa caja de volumen variable a su vez lo va a entregar al dispositivo que lo precede, a la unidad manejadora, etcétera, o a lo inducto que lo precede. Entonces, esto mismo pasa con este elemento. Si yo, por ejemplo, tengo acá dos difusores y este difusor me está manejando este flujo, aquí la parte de Mecánica Flow 270, y este otro me está manejando, 930, esta caja de volumen variable, aquí en el System Browser. Ella toma los valores que yo esté reportando acá cuando los tenga conectados. Muy importante. Entonces, señor. Hola. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora ven y nos haces una última aclaración. Y son las atencias que debemos tener y que son importantes o esas buenas prácticas que necesitamos para que podamos ir a la fase de preguntas porque ya nos queda pocos minutos. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, aquí están viendo mi pantalla de LB, HLAB. Perfecto. Entonces, bueno, hay unas buenas advertencias y buenas prácticas recomendadas para el uso de estas familias. La primera es que no se puede cambiar ningún parámetro de la sección Other porque son parámetros auxiliares que limitan la configuración del producto. Si yo como usuario me pongo a manipular esos parámetros, lo más seguro es que me salga un producto que la MinAire en la realidad no fabrica. Lo otro es no usar herramientas como Mirror o Flip, es decir, como espejeos o volteos de instalaciones o de productos porque se pierde la referencia y orientación y puede resultar difícil ubicar cuáles son izquierdos, cuáles son derechos. Es sobre la base que Revit es una herramienta BIM que pretende modelar un entorno real en un entorno virtual. Entonces, si yo hago Flip o Mirror, estoy omitiendo el hecho de que los productos no se fabrican de esa forma. Los productos realmente se hacen en un proceso de manufactura. Es correcto. Listo. ¿Qué sigue adelante? Bueno, las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu explicación acerca de las familias Revit de la MinAire. Recuerden que las familias Revit de la MinAire se pueden encontrar en www.laminaire.net en la sección Soporte. Y en la misma sección Soporte, damos clic allí y vamos a encontrar también lo que tiene que ver con nuestro software de selección. Entonces, tenemos dos herramientas importantes. Familias Revit, software de selección de la MinAire. Y recuerden que todo lo que hagan dentro de su software de selección va a las asesoras comerciales o al asesor comercial de la región o país de donde se esté haciendo dicha selección. Las familias Revit es un mundo. Es un mundo. Y lo que queremos es estar también en esa vanguardia. Próximamente, dentro de esa parte de software de selección, estarán encontrando también los bloques de productos CAD para que puedan ser también bajados a sus computadores y poder ser puestos en sus diseños CAD que sean diferentes a los diseños que sean en familias o bajo el entorno BIM. Recuerden visitar nuestra página web, también nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde van a poder encontrar un poquito de capacitaciones. Y bueno, muchas gracias a todos. Si tenemos preguntas, Camilo, Paul. Bueno, ingeniero Luis, ingeniera Isabel, muchas gracias por esta presentación. Gracias también a todos los participantes de esta conferencia. En este momento tenemos la siguiente pregunta y es ¿Cuándo son rejillas o difusores especiales sobre medida? ¿Cómo se aplica el criterio de selección? A ver, dentro de nuestra base de datos cargable en el software de selección, todos los elementos que fueron cargados allí son elementos de fabricación estándar. Allí no estamos como tal metiendo ningún elemento, ni el software te va a traer ni el software, ni las bibliotecas Revit te van a traer elementos que no sean de la fabricación estándar de la MinAire. Si se requiere como tal una fabricación especial o una fabricación tipo homemade, en donde el cliente requiere una medida determinada por X o Y motivo, esa sí tiene que ser tratada directamente con nosotros o con nuestras asesoras comerciales para revisar desde la parte de ingeniería la posibilidad de poder hacer el tipo de producto a la medida que necesita el cliente. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, pues nos preguntan por el link del software de selección. Ustedes ya muy amablemente nos han contado la ruta. Si pueden repetirlo una vez más, por favor. Sí, claro. Y ahí estás en la página web. El home. Entran al home y en la parte de soporte. Oh, ahí abajito en el home. Eso. Dale, dale. Ahí en el home está la sigla de soporte. En soporte es tanto de todo lo que hemos hablado el día de hoy o en el mismo home, bajando con el scroll, se puede ver el botón de software de selección. Míralo. De acuerdo, ingeniero. Perfecto. Bueno, de igual forma le acordamos a los asistentes a esta conferencia pasar por el stand de la MinAire en el pabellón Oroa, en donde también van a encontrar una pequeña casilla de chat en la cual pueden plasmar sus preguntas, pedir mayor información, y va a haber un representante de la MinAire dispuesto a responder todas las dudas e inquietudes que se presenten. Es correcto. Bueno, ingenieros, pues no siendo más, no me queda sino agradecerles por el tiempo que nos han regalado en esta conferencia, por la información que nos han brindado, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A los participantes.